Salón de belleza y peluquería K. Villos. Corte de damas, varón y niños. Atención de estilistas profesionales. Desacamos alisado, queratina, visos, tinturas, mechas, californianas, extensiones, manicure, masajes capilares, peinados para novia, cambios de look, asesoría integral de belleza, entre otros servicios. Nos ubicas en Facebook como K. Villos Puerto Montt. Dos consultas y pedidos al Fono Más 56 9 61 72 85 60.